hola a todos y a todas bienvenidos un día al canal bueno voy a arrancar este vídeo no vídeo ahora explicaré por qué bueno porque hoy es sabadito y como cada sábado sábado tenía planificado grabar los vídeos para mañana domingo pero no sé si estoy incubando algo o tengo algún virus no lo sé pero estoy tiradita estrofadita como si hubiese pisado un camión en realidad no tengo así ningún foco ni de estómago ni tengo fiebre pero me encuentro fatalítica así que nada con esta mala cara que me acabo de duchar para ver si me recompongo un poquito que yo no sé si os pasa pero yo cuando no me encuentro muy bien así me siento muy bien una ducha entera bajarme el pelo que me caiga el agua y eso hecho así que nada lo dicho que abro el vídeo por aquí porque os iré grabando pero no sé si lo grabaré hoy otro día no sé si lo subiré en lugar del domingo otro día porque tengo que seguir grabando más adelante pero yo lo abro lo arranco para que empecemos un nuevo videito así que vamos por el nuevo vídeo y os voy contando bueno chicas pues por aquí estoy hoy en domingo como grabé ayer ese trocito ayer mmm 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 el pues no eres persona. Fuimos a comer por ahí, nos volvimos para casa y prácticamente estuve todos los días en el sofalito, leyendo, viendo series, tranquilito porque no sé qué me pasaba. Llevaba ya unos días así que, bueno, sumamos a que el cansancio de lo temprano que me levanto y ahora pues el cambio de rutina evidentemente se nota, pero era demasiado exagerado y no sé si es que estaba incubando algo o si fue de cansancio, también es verdad que he cambiado la rutina de gym y ahora voy 5 días a entrenar y oye, a lo mejor pues mi cuerpo necesitaba descansar. Así que eso fue lo que hice, he descansado un montón y nada, por aquí me estoy preparando porque hoy es dominguito, pero tenemos el cumple de mi hermana que cumple 50 y vamos a ir a su casa y a casa de mi madre a comer, así que me estoy preparando para que yo encuentro mucho mejor hoy. Así que nada, lo primero que me he puesto, la base, que por cierto estoy usando esta de Mercadora, que me está encantando, que para mí es un clon total, incluso en el bote. Bueno, el otro ya lo tengo por aquí porque se me adaptó. Ah, mira, lo tengo aquí dado la vuelta, a ver si cae algo, pero ya, como que no. Del destilauder, es un clon total y además no sólo que cubra, sino que te dura también un montón, no tiene nada que mediarles. Para mi gusto yo tengo dos, tengo este un poquito más claro que es el 3 y tengo también el 5 que es más oscurito para verano, pero ya se me ha ido el colorcillo y al 5 se me ve demasiado oscuro. Es 3, ¿ves? Es el mismo color, más o menos. Muy recomendado. No transfers, no transfers, no, no transfers. Es este de aquí, que va muy bien, así que lo recomiendo. Bueno, pues me he puesto la base y nada, me voy a hacer un poquito en el ojo. Este es un lápiz negro que yo me lo he hecho por dentro, literalmente, porque me he echado un trozo aquí dentro. Lo que hago es que me doy así un poquito para dar profundidad. Y ahora me ha dado por hacerme, en lugar de la línea de leyenda, con una sombra oscurita. Bueno, primero me pongo un poco... A ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Con un lápiz de estos de... Con un lápiz... ¡Qué pesa estoy! Con una brochita esta de difuminada, me doy con estos dos, así que son básicos. Un poquito en la base. Que a mí siempre me viene bien, porque como lo tengo muy graso, pues esto hace que no se me ponga... O sea que... Que no me desprenda tanta grasa. Y se me ponga ahí... ¡Aceitoso! Eso por ahí. Y ahora, con un pincel que este pobre mío es como está, pero es que es plano, plano, pero no pequeño, pequeño. Es el que me viene perfecto. De esta paletita uso esta sombra, que es súper oscura. Y lo que me hago es un delineado. Mojo un poquito la punta. Y ahora, sonrío, ve como a mí se me cierra mucho el ojo. Y justo me hago el final. ¿Veis? Para que se me vea, porque si no me pasa muchas veces que cuando me lo hago a la raya, cuando me río, se me esconde. Y como yo soy muy expresiva hablando y eso, pues casi siempre estoy así. Y si no, no se me ve. ¿Veis? Así lo que hace es alargarme un poquito el ojo. Verás. Que yo ya sabéis que no entiendo ni papa de maquillaje. Pero yo lo probé el otro día, me gustó como me quedó. Y me lo da por hacérmelo así. Me lo hago ahora un poquito para abajo y hago el ojo un poquito así rasgado. En esta parte. Me ha salido demasiado. ¡Ah! Me estoy manchando con la sombra. Bueno, ahora lo limpiamos eso con el corrector. Y en el otro lado, pues igual. Ahí marco. ¿Veis? Y a partir de ahí, voy hacia adentro. Ahí. ¡Perfecto! Como veis, llevo puesto un vestido de verano porque es que no se va el calor. Está haciendo ya un poco... Que yo creo que ayer, mucho de lo que me pasaba es que yo tengo la tensión muy baja. Y me parece que es que... Hasta mi cuerpo está pidiendo ya que por favor déjame hacer calor. Y era pues eso como que... Que tenía la tensión muy baja estos días. Bueno, este corrector que lo llevo probando poco tiempo es de Catrice. Y está muy bien. Aunque para él, lo que pasa es que se me termina y me lo tengo que comprar es este. Este es favoritísimo. Porque va súper, súper bien. Así que nada. Ahora me lo pongo así, encimita del maquillaje. Porque así borro lo que haya ensuciado la sombra. Termino el perfil final. ¿Veis? Así con el pincel lo hago un poquito más fino. Y... Se queda esta parte más iluminada. Y luego por aquí, que luego me lo veo demasiado iluminado. Pues lo corrijo con los polvos bronceadores y listo. Demasiado... Blanco. ¿Veis? Por aquí hago igual. Y elimino toda la suciedad. Que tenga de haber trabajado con la sombrita. ¿Qué pasa? Pues que como veis, se me quedan aquí dos torturones ahora muy grandes. No pasa nada. Primero, con la misma brochita del maquillaje. ¿Veis? Lo difuminamos más. Bien. Y ahora, poco más. Esta paleta de Too Faced que me encanta. Que son... Todos así... Un poquito en el lado. Para marcar el pómulo. Por cierto, me estoy haciendo las ondas grandes. Porque... El tratamiento que me hice en verano del rizo se me estaba ya cayendo. Y como en la parte de arriba no tengo menos de rizado. Se me está quedando más feuchis. Así que... Me lo veo mejor así con las ondas. Y luego... Y luego... Un poquito de peinado... De espejita. Aunque este, además de peinar las pintas, que es de Essence. Que lo estoy probando de nuevo. No está nada mal. Y... Por último... Rimmer. Y bueno. ¿Veis como los ojos se ven más abiertos? Me gusta mucho este efecto. Así que nada. Voy a terminar. Antes de que me manche. Que ya me ha manchado aquí. Y ahora enseño. Aunque me voy a poner creo brillito solo en los labios. Un gloss. Y listo. Y nos vamos... A disfrutar de la familia. Aquí, en el aguacate. En el aguacate. Este es el aguacate que tenemos aquí. En el aguacate. Y ahí... ¿Por qué? Buenas. Este es mi hermano Antonio. Sacrificado. Pero si hay más gente... Te voy a explicar cómo hay que hacer. Para no hacerlo ida y vuelta. Y ahora... Y ahora... ¿Cómo vamos? Mamá. Y ahora... ¿Ya estás listo? Está aquí Antonio. bueno pues como veis ya estamos en casita hay que hemos pasado un día súper súper bueno ahí en familia me ha venido así que estaba pensando en grabar o y casi que voy a contar como el domingo pasado que había estado la tarde con mi mami estaba aquí sentada contándolo pues sí os lo cuento parecido pero hay que aprovechar esos días que tenemos de descansito para rodear nuestras personas preferidas así que vamos a celebrar cumple súper a gustito la verdad es que yo tenía pensado digo pues como a las 5 a las 6 o por ahí después de comer nos venimos para casita descansar un rato y ya echamos la tarde aquí en casita y son las 8 de la tarde pero estamos tan a gustito y nos hemos reído tanto y nos pasa también que hemos estado allí todo el rato así que nada ahora sí ya tardecita de domingo toca organizar aunque esta semana aquí es muy cortita porque el jueves fiesta y el viernes es puente en los coles y en algunos trabajos y nada así que vamos a tope que mañana es lunes a preparar la semanita yo me voy a dar una dos chicas ahora voy a tener una cena que ayer hizo una tortilla de patatas grande y nos sobró así que tenemos cena ya y vamos a ver un capitulito de una serie que ahora después os grabo cuál es que nos está gustando mucho son estas series cortitas así como de intriga que hemos encontrado algunas en amazon prime y otras en netflix y nos está gustando mucho porque son muy cortitas y son de estas así de averiguar qué ha pasado quién lo ha hecho está muy bien así que nos abrimos un capitulito y a dormir que estamos cansaditos y mañana el lunes así que lo dicho ahora enseño la serie y nada que tengáis feliz comienzo de semana bueno pues buenísimo día mis amores como veis hoy ya es lunes acabo de llegar de entrenar del gym y voy a desayunar por aquí tengo mi café lito me encanta mi café lito de la mañana y por aquí tengo dos tostaditas en pan 100% integral del obrador que tengo al lado de casa que están con aguacate y pavito y nada voy a desayunar lo dicho y después de ducharme y a ponerme a currar os estoy grabando hoy lunes porque primero os anuncio que los vídeos de los domingos van a pasar a ser el lunes a las 4 porque como en ese vídeo lo que hago es enseñaros cositas del finde pues si lo publicó el domingo me dejó un día fuera entonces lo voy a pasar a publicar el lunes a las 4 y así tenéis cosas del finde también os enseñaré temas de la tienda bueno será un mix de cositas que espero que os guste así que nada he grabado durante el finde pero como había grabado un poquito pues voy a grabar un poquito de mi lunes y nada lo dicho me voy a poner mi tosadita que se me enfería y si estáis desayunando o comiendo pues que aproveche bueno si lo voy a publicar a las 4 bueno lo mismo yo lo publico a las 4 pero lo veis a las 10 de la noche así que lo dicho que aproveche bueno mis amores pues aquí ya a tope con los pediditos mirar el perchero que tengo para empaquetar entero esto es de vuestros pedidos del finde que están todos aquí apartaditos los voy apartando todo lo que se va pidiendo para tenerlo localizado y para que no haya líos con el stop y nada me voy a poner a empaquetarlo y os voy contando cositas mientras como os he dicho antes os iba a grabar un poquito más hoy de mi lunes que mi lunes se va a resumir principalmente bueno lo que habéis visto esta mañana muy tempranito al gym he entrenado luego he vuelto, me he duchado, he desayunado que ya lo habéis visto y ahora pues me pongo con los paquetitos del fin de semana y en un ratito pues me pongo en la web a actualizar el stop porque hoy ha venido mucha reposición bueno pues contestar todo vuestro mensaje, las incidencias que haya de bueno pues pedido, que estáis esperando, que no llegan, que esto, que tal que a lo mejor han ido a casa y no estaba y os lo dejan en un parcel shop que un parcel shop, aprovecho y os lo cuento por aquí es un, normalmente es un comercio cerca de casa tipo papelería bueno aquí hay muy mala luz pero vosotros me lo perdonáis tipo eso, bueno puede ser un comercio de cualquier tipo incluso panaderías también algunas tienen lo de parcel shop y lo dejan lo más próximo en un comercio lo más próximo a vuestra casa para que así podáis pasar a recogerlo cuando queráis y no tenga que ser específicamente como en otras mensajerías en una oficina de la mensajería porque a lo mejor la oficina está en la otra punta de donde tú vives entonces se hace así normalmente os mandan un SMS con un enlace donde pone la dirección pero bueno hay veces que como todo las cosas fallan entonces pues yo hago un repasito para ver que está todo más o menos bien que no hay ninguno que no haya el paso a recoger porque no lo sabéis y lo devuelvan bueno, influencias normales de los envíos de todos los días así que eso y bueno luego pues ya con eso me dará el mediodía seguro porque ya veis todos los paquetitos que tengo que preparar y nada terminará la mañanita de trabajo recogerá los peques del cole y del instituto comeremos y esta tarde pues a trabajar otro ratito así que no se puede pedir más por cierto esta semana me imagino que todas estaréis igual el jueves festivo una semana un poco más especial habrá vídeo el miércoles como siempre y el jueves festivo luego el viernes en algunos sitios puentes en otros no habrá mensajerías que trabajen y otras no habrá muchas cogerías de viaje yo en principio el viernes trabajo igualmente como un día normal así que nada lo dicho que voy a hacer los paquetitos que por cierto el otro día me preguntabais bueno me comentabais alguna que que por qué hacían esperar que voy a ir viendo los pedidos mientras hablo con vosotras que por qué bueno en facebook creo que fue me puso alguien por favor cómo puedes ponerle colonia a un las pechas van todas ahí en una bolsita para reciclar cómo puedes ponerle colonia encima de la ropa a ver normalmente lo que hacemos claro mirad ya voy a aprovechar y os lo voy a contar este pedido va para Rosario Rodríguez que es una clienta nuestra súper fiel de hace mucho tiempo que nos compra muchas cositas que es de chipiona y bueno pues llega el legging reductor polipiel en la talla L que esto es un básico basiquísimo que además queda súper súper bien lleva la sudaderita blanca de la camisa esta tan buenísima que queda buenísima también y es muy ponible con el legging que queda espectacular y la otra sudaderita esta que es la que lleva aquí el extract y algunos bordaditos que está en blanca si estáis agotados bueno pues eso lo que os decía entonces yo os doblo la ropita y este papelito que lo incluyo en el paquete lo pongo aquí encima y es al que le pongo el puff de por cierto esto es se llama Montpetit y es una inspiración de el perfume de niños de Bulgari huele súper súper bien entonces lo pongo en el papel y ahora yo el paquitito lo incluyo que pasa que cuando vosotras lo abrís pues del olorcito del papel pues da un olor muy rico así que eso os cuento bueno pues el pedidito de Rosario ya está preparado me voy a quedar por aquí que por cierto estoy esperando etiquetitas que se me han terminado las de pegatina me tiene que traer la mensajería pero para que los pedidos no se retrasen yo los pongo aquí en papel y listo bueno pues nada voy a cortar porque os vais a aburrir viéndome hacer paquetes así que nada ahora os enseñaré cuando el perchero se quede vacío y nada lo dicho espero que os entretengan a ver estas cosillas de mi día a día bueno pues justo cuando me iba a recoger los peques han llamado al tiembre que mi vecina que es un un sol me había recogido esta caja y que la disfrutamos así que la voy a abrir y así la vemos juntas ahora vamos a ir grabando así ya la he abierto como siempre viene protegidita y por aquí trae el resumen de lo que nos trae pues mira soñodina express estupendo la soñodina esta viene muy bien para dar sueño las vajillas de frambuesa caldo casero de pollo que rico ketchup selección anda pues mira bolsita delicious lion hecha con cereales integrales como ingrediente número uno chocopi para los peques estupendo rollitos con chocolate de fontaneda ya te como de pollo con soja os podéis creer que me llama mucho la atención pero nunca los he probado pues mira por donde estos los vamos a probar coipe postres el nuevo coipe postres un aceite que gracias a su composición se convierte en una alternativa más saludable al aceite de girasol anda pues mira estupendo mala madalenita sanmiguel 00 tostada que se la voy a llevar a mi mami fruit and power que es que una bebida si o un plus de cafeína eso a mi no me cae bien bueno pues por aquí el total es de 54 con 78 lo que cuesta pero la podéis tener ya sabéis con mi código por 999 si no me equivoco aquí os lo pongo en la cajita de info os lo pongo mejor y y tenéis ahí el código de todo y viene también mascarilla facial matificante de carbón vegetal uy esa me viene estupenda que bien que cajita más completa pues nada por aquí mira ahí viene un bizcocho de calabaza y nueces para hacerlo con el aceite de este nuevo así que nada chicas animaros que la podéis probar os vienen cositas nuevas en cada una para probar y la verdad que está súper bien misión cumplida como veis percherito me he tenido que recoger hasta el pelo de la calor que estaba pasando bueno voy a cerrar el vídeo por aquí porque si no no me va a dar tiempo a subirlo a las 4 así que nada un besazo ya me contáis en comentarios que os parecen este tipo de vídeos si os gustan si no y así yo voy haciendo así que nada lo dicho os mando un besazo y nos vemos en el próximo ¡Gracias!